Vamos a ver, los beneficios de una empresa vienen dados por la función t cubo partido 4 menos 3t cuadrado más 9t y t vale entre 0 y 0 mejor, no tengo que estudiar tanto dice donde la variable te indica el tiempo, al estudio la monotonía y los extremos tengo que hacer la derivada, ¿no? ¿qué? esto no es optimizar esto es, ¿qué te piden el dibujo? ¿tú qué le llamas? ¿optimizar? ¿busca más y muy mínimo? ¿optimizar es? los problemas del tipo 1 de programación lineal esto representa una función si puede ser si busca el máximo ahora jugaremos uno que buscamos el máximo porque te solo puede valer entre 0 y 0 porque la empresa lleva asistiendo a su año ya está no te dirán, de 0 a 8 ya está solo ahora tienes que estudiar en ese trocito no te lo dan peor porque lo tienen que estudiar en todos lados aquí solo tienen que estudiar la de 0 a 8 estudia la monotonía ¿eso qué? entonces hago la derivada t cubo partido 4 ¿cómo derivo esto? yo es que lo veo así un cuarto por t cubo un cuarto de un número se queda igual y la derivada de t cubo es 3t cuadrado entonces esto es 3t cuadrado partido 4 menos 6t más 9 ¿qué le haces con la derivada de la división? no, yo también por eso disculpa a los alboros 100 pues 3t cuadrado partido 4 la derivada sería derivada del número 2 6t por el denominado sin derivar 4 menos el numerado sin derivar 3t cuadrado por la derivada del denominado que es 0 ¿qué? la derivada de 3t cuadrado 6t t cubo 3t cuadrado entonces esto sería partido 4 al cuadrado eso sería 12t cuadrado partido 16 que se lo simplifica entre 4 queda 3t cuadrado partido 4 que es lo mismo que yo he puesto ahí solo que he tardado mil veces menos ¿cómo va a simplificar eso? ¿de dónde lo va a simplificar? ¿de dónde lo va a simplificar? no ¿borro? ahora lo igualo a 0 y me queda 3t cuadrado partido 4 menos 6t más 9 igual a 0 sería t igual a menos b que sería 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado que es 36 menos 4 por a que es 3 cuartos que es 0.75 por c partido 2 por 0.75 ¿y si me diera una división entera? ¿qué se puede sumar a parte de arriba? como una división entera ¿qué se puede sumar a parte de arriba? puedo hacer el mínimo con un múltiplo porque aquí hay un 0 pero ¿no? ¿lo imagina que fuera el 2 por partido 4? si entonces si podía quitar 4 pero pero no es que se quite es que se simplifica se hace mínimo con un múltiplo se simplifica se pasa el 4 aquí multiplicando y queda 0 queda 6 más menos 3 partido 1,5 6 más 3 es 9 entre 1,5 es 6 y 6 menos 3 es 3 entre 1,5 es 2 y ahora me hago la radita el 2 y el 6 me cojo un numerito de aquí el 1 el 3 y el 7 y lo sustituyo en la derivada f' de 1 sería 3 por 1 al cuadrado partido 4 menos 6 por 1 más 9 esto es positivo da mayor que 0 es creciente en el 3 f' de 3 sería 3 por 3 al cuadrado partido 4 menos 6 por 3 más 9 esto da 1 y cuarto menos 18 más 9 que ya os digo que me da negativo efectivamente me da menor que 0 aquí es decreciente y en el 7 me queda 3 por 7 al cuadrado 3 por 7 al cuadrado partido 4 menos 6 por 7 más 9 positivo mayor que 0 mayor que 0 creciente y ya está y esto del crecimiento y el decrecimiento tiene un máximo en 2 y un mínimo en 6 ahora dice dibuje la gráfica y a partir de ella la evolución de los beneficios de esta empresa pues para dibujar la gráfica borro esto son el 2 y el 6 la pone aquí máximo en 2 mínimo en 6 son los extremos el máximo y el mínimo con los máximos y los mínimos y ahora me hago una tablita y me cojo el 0 porque empieza en 0 el 2 el 6 y el 8 y lo sustituyo en la función es decir t cubo partido 4 menos 3t cuadrado más 9t para t da 0 ¿vale? para 2 da 2 al cubo partido 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 9 por 2 y esto es 2 menos 12 más 18 y 2 para 6 da 6 al cubo partido 4 menos 3 por 6 al cuadrado más 9 por 6 6 6 al cubo partido 4 menos 3 por 6 al cuadrado más 9 por 6 0 y esto es y esto es menos 3 por 8 al cuadrado más 9 por 8 8 y esto es 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 bueno aquí el primer cuadrante que es el único que me vale tengo el 0 el 2 0 el 2 8 que es este y la función tiene un máximo ahí hace así el 6 0 que es un mínimo siempre que tiene un mínimo hace así y el 8 que está aquí entonces la función es así ya está que pondría ¿qué pondría dónde? si dice explique la evolución de los beneficios de esta empresa en sus años de existencia porque pone que los beneficios crecen de 0 del año 0 al año 2 luego bajan del 2 al 6 hasta llegar a 0 y luego empiezan a subir otra vez hasta que el año 8 vuelva a ganar 8 o lo que sea 8.000 euros 8.000 millones de euros millones de euros ¿qué? aquí va ganando dinero luego aquí empieza a perder dinero bueno no a perder dinero no a ganar menos dinero hasta que no gana nada y luego empieza a ganar otra vez